Vemos muchas áreas de coincidencia, vemos que tenemos los mismos problemas y pues el objetivo de escucharlos es porque a final de cuentas somos nosotros una parte muy importante de esa cadena productiva y pues tenemos que estar sensibilizados en qué es lo que está pasándoles y cómo podemos apoyarles desde la industria farmacéutica veterinaria. La 52ª Convención Anual de la Infarvet permitió presentar los trabajos de la nueva mesa directiva, la presidencia, dirección ejecutiva y también el rumbo sinérgico que se plantea en favor de rubros como la seguridad alimentaria, la salud animal y algunos más como es la fármaco-vigilancia. No solamente para resolver los problemas, sino también para aprovechar las grandes oportunidades que tenemos como país de poder incrementar esa producción de alimentos. Y algo que yo me atrevería incluso a comentar dentro de esta gran familia es que todos tenemos un objetivo en común que es la seguridad alimentaria. El trabajo en conjunto pues es lo que nos va a aportar que se pueda implementar y que con la experiencia de la industria la autoridad también vaya caminando para la implementación en este último punto muy importante sobre fármaco-vigilancia. Con el desarrollo de los trabajos de la mesa directiva, la Asamblea General Ordinaria, la reunión del CONASA y la conformación de la convención de este año, hablar de vinculación, empatía y comunicación fue uno de los temas clave. Bueno, creo que ahí es muy importante justamente la vinculación de toda la cadena productiva, de todos los eslabones, porque si no tenemos este grado de vinculación como el que vimos ayer, como el que vivimos en la vicepresidencia pecuaria del Consejo Nacional Agropecuario, no nos enteramos de lo que les está pasando. Que la autoridad siempre está abierta para entender las problemáticas de las diferentes industrias a las que regula. La autoridad no está sentada en un mundo etéreo o aparte creando regulación para ver a quién le cae bien o a quién le cae mal. El mensaje es, la regulación la hacemos todos. Tenemos que seguir colaborando, tenemos que fomentar la comunicación, tenemos que fomentar la transversalidad de la información que tenemos, la verticalidad también para que sepamos qué es lo que está pasando en cada uno de los niveles y así poder integrar mejores estrategias que nos permitan hacer que la actividad crezca, que se desarrolle y que todos podamos tener ese beneficio económico que al final es lo que están buscando todas las empresas, tanto las productoras primarias como las proveedoras de estos servicios. Y creo que en conjunto México está haciendo su tarea, obviamente hay muchos desafíos, hoy tenemos temas, el fantasma de la sequía que nos sigue agobiando mucho, el tema del cambio climático, hay que ajustar nuestras cargas, hay que ser con el medio ambiente, la verdad, cuidar el agua, el suelo, etcétera, porque eso es lo que nos da la resiliencia para seguir como productores en nuestro país. Nos damos cuenta que las problemáticas que tiene un laboratorio son las que tiene el otro, a lo mejor con algunas variaciones, pero todos estamos en el mismo barco, en el mismo canal. Y el sentirte parte de los objetivos de la institución, pues hace que quieras abonar a esas metas que tenemos, no como empresa, sino como industria. Finalmente, luego de trabajar en los objetivos de la planeación estratégica que encabezarán la línea de trabajo de la Infarvet, hacer sinergia con los subsectores pecuarios, gobierno, academia, organizaciones, líderes de opinión y tomadores de decisión de la farmacéutica veterinaria, la 52ª Convención Anual de la Infarvet cerró con un mensaje. Infarvet no es el director ejecutivo, no es la presidenta, no es la mesa directiva. Somos toda la industria. Necesitamos hacer de Infarvet un organismo muy robusto, muy consolidado, que sea de valor para sus afiliados, pero también para todo el sector agroalimental. Infarvet un organismo muy robusto, pero también para todo el sector agroalimental. Infarvet un organismo muy robusto, pero también para todo el sector agroalimental.